Lectura del libro del Deuteronomio. Habló Moisés al pueblo y dijo, Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná, que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, en sequedal, sin una gota de agua, que te alimentó en el desierto, con un maná que no conocían tus padres. ¡Glorifica al Señor! ¡Glorifica al Señor! Señor, Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los rojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén, ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén, anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de nuestra acción de gracias no nos une a todos en la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. ¡Gracias a Dios! Bendimo. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! 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 Yo soy el pan vivo bajado del cielo, Dice el Señor, quien coma de este pan, vivirá para siempre. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Verbum Domini La Siebi Christe Esta mañana quiero extender una grata bienvenida a nuestro concelebrante, el Padre Agustín, quien es sacerdote de Nigeria y está aquí como misionero trabajando en Nueva York. Él nos está visitando por unos días. Y ahora para ofrecer una breve letanía, un agradecimiento, o como dicen en el seminario, un gran agradecimiento, una palabra de agradecimiento a nuestros caballeros de Colón quienes han venido tan temprano esta mañana para ayudarnos a hacer la procesión de Corpus Christi algo verdaderamente edificante. También deseo agradecer a los jóvenes que están ayudando a los frailes para servir en la procesión. Ustedes son parte integral en hacer este proceso. Y a nuestros pequeños monaguillos, me gustaría mirar a ellos como nuestro pequeño colegio de cardenales aquí en el WTN, así que ellos van a crecer para hacer cosas maravillosas en la iglesia. Y por supuesto, nuestras hermosas niñitas encargadas de las flores, también quiero agradecer a todos los padres que se han levantado esta mañana más temprano que los frailes probablemente, para asegurarse que los niños estén adecuadamente preparados y que se vean tan bonitos para Jesús. Así que ustedes, los padres, se merecen una buena siesta más adelante el día de hoy. Para tomar una diferente perspectiva que usualmente hacemos en esta fiesta de Corpus Christi, en lugar de exhortarles sobre la teología de la Eucaristía, lo cual usualmente hacemos cada año al hablar sobre el misterio de la transubstanciación y cómo la iglesia entiende la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Quiero hablar sobre la práctica de la iglesia en su devoción a nuestro Señor, verdaderamente presente bajo la forma de pan y vino a través de la vida de cuatro santos. Les voy a contar breves historias sobre ellos. No es, yo tengo cierta, estoy en algo parcial hacia los franciscanos, así que se trata de santos franciscanos, pero también nos demuestran el tremendo amor y gran devoción y la fortaleza de la fe que nosotros tenemos como católicos en la presencia real. El primero es San Pascual Bailón, es santo patrón de los congresos eucarísticos, esto lo escuchamos en todo el mundo y en nuestro propio país, diferentes obispos han de llamar o convocar a un congreso eucarístico en su diócesis para enfocar la atención de los fieles en la presencia real. ¿Por qué San Pascual había de ser el santo patrón para algo como esto? Es porque cuando él era un niñito, sus padres le enseñaron y cuando él escuchara la campana sonar en la torre del campanario de la iglesia, eso era señal de que este misterio estaba ocurriendo en el altar, que con las palabras del sacerdote el pan y vino estaban cambiando el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús y que él debía de quitarse el sombrero o arrodillarse y a él le encantaba ir a misa y eso era presente en la misa. Al crecer, quizás cuando llegó a la edad de alguno de estos jovencitos aquí sentados, tuvo que ir a trabajar al campo, así que tendría quizás unos 12 o 13 o 14 años y solía escuchar la campana sonar y solía hacer una genuflexión en reverencia por lo que estaba ocurriendo en la iglesia de la aldea. En cierta ocasión, por causa de su gran amor por la Eucaristía cuando estaba arrodillado en el campo se le aparecieron ante él ángeles arrodillados en adoración ante el sagrado sacramento. A menudo vemos una imagen similar a esta asociada con San Pascual. El propósito de que yo les diga esto esta mañana es que los padres tienen que instruir a sus hijos desde la edad más temprana posible sobre este misterio que es tan preciado para nosotros. Los niños pequeños son capaces de entender a su manera y quizás incluso mejor que los adultos que a Dios les es posible hacer milagros. Santo Tomás de Quino solía decir este es el milagro más grande que Jesús haya hecho. Que el vero pan y vino son radical y total y completamente cambiados al cuerpo sangre alma y divinidad de Jesucristo. Esto es lo que queremos alentar a los padres a que hagan que le enseñen a sus pequeños niños para que cuando lleguen a su adolescencia siempre guarden esa verdad y esa realidad que vivan unidos a ese misterio de nuestra fe con gran devoción. El siguiente santo del cual quiero hablar se le conoce como San Antonio de Padua y la mayoría de ustedes incluso los jóvenes saben quién es San Antonio. cuando uno pierde algo uno le regresa a San Antonio a San Antonio se le conoce incluso por más que eso por haber predicado hermosamente se dice que él era un poquito bajito y un poquito gordito pero que tenía una personalidad encantadora a mí me encantaría ser como él en ese sentido se dice que él tenía un gran magnetismo que la gente simplemente se sentía atraído a él por su forma de ser y por la manera en que predicaba el evangelio pero en cierta ocasión había un caballero en la ciudad que desafió a San Antonio cuando él estaba predicando y estaba poniendo en duda la fe verdadera una de las cosas de las que él se estaba burlando era lo que los católicos creen acerca de la presencia real esto pasa incluso hoy en día la gente mira a los católicos si se burlan de ellos se burlan de lo que creemos me van a decir que eso que parece un pan es Jesús y todos los católicos dicen estás totalmente en lo cierto eso es lo que yo creo porque una y otra vez Jesús se ha revelado a sí mismo y ha confirmado y solidificado nuestra fe en esta realidad no tenemos razón para dudar y aquellos que tengan dudas en la fe que se pregunten cómo puede ser posible esto siempre recuerden es un misterio pero hay que pedirle al Señor Señor ayúdame a entender a profundizar mi fe en la presencia real ayúdame a amarte más completa más devotamente en tu presencia real en la Eucaristía pero San Antonio reprendió a ese hombre y le dijo te voy a presentar un desafío tú no le des de comer a tu mula durante una semana no le des de comer a ese animal nada al final de la semana vayamos a la plaza del pueblo tú traes esa mula y traes forraje traes grano y yo voy a traer la Eucaristía San Antonio por supuesto se arrodilló a rezar ante el Señor y dijo aquí tienes tu oportunidad no me vayas a fallar tienes que probarlo y su propia fe fue fortalecida se pueden imaginar cómo era esa mula después de no haber comido una semana recuerden cómo nos ponemos nosotros cuando no comemos así que el pueblo entero se había reunido y aquí viene este hombre con este animal que estaba muy hambriento y coloca ante él el grano más delicioso se tienen que imaginar cuán tentador eso tiene que haber sido para ese animal y viene San Antonio es una hermosa una imagen tenemos una imagen hermosa de él entrando al pueblo llevando los tensorios con el Santísimo Sacramento y simplemente le dijo a esa mula le ordenó le dijo criatura de Dios adora a tu creador o inclina la cabeza ante el que te creó y la mula miró la comida estoy seguro que se sintió tentada en moverse en esa dirección pero se dirigió y se arrodilló se imaginan una mula imagínense como si fuera un caballo arrodillándose con las dos patitas arrodillándose haciendo una genuflexión ante el Santísimo Sacramento el hombre se convirtió y la fe de todos se fortaleció y luego dejaron que el pobre animal comiese su comida a veces así es como nuestros corazones pueden comportarse nos olvidamos de arrodillarnos ante el Señor nos olvidamos de apartar ese tiempo y escuchar el mandamiento de San Antonio la invitación de Cristo criatura de Dios inclina la cabeza arrodillate y adora a tu creador muchas veces conocemos a personas en nuestras vidas que son duras de corazón yo he contado esta historia cuando yo era diácono y estaba en el altar con el diácono Bill Steltenmeyer y ofrecí la homilía y conté la historia y el diácono Bill estaba haciendo las intercesiones ese día y en las intercesiones dijo Señor pedimos por todos aquellos con corazones de mula que no quieren creer en la presencia real para que se conviertan pero cuantos de nosotros nosotros o conocemos a alguna persona que tiene un corazón de mula somos tercos como mulas hay que pedirle al Señor por ahí es donde tenemos que empezar si nuestros propios hijos están rechazando la fe no quieren venir y arrodillarse ante el Señor y encomendarse a Él vengan encomiéndeselos al corazón de Jesús por esa razón San Antonio era un predicador tan eficaz la siguiente historia es la de Santa Clara tenemos el recuento de que en el año 1244 el emperador Federico II estaba tratando de tomar las tierras que le pertenecían a la Santa Sede y en su ejército en su ejército tenía muchos hombres que eran llamados los aracenos o los infieles cuando pensamos en los aracenos hoy en día tenemos la imagen de los extremistas musulmanes los escuchamos en las noticias muchos hemos escuchado de quien es Al Qaeda todos sabemos quien es Al Qaeda todos hemos escuchado de Hamas son gente que no se detiene ante nada para terrorizar y destruir eso ya lo hemos pasado en nuestra nación en ese horrible ataque el 11 de septiembre imagínense entonces a estos hombres que eran parte de este ejército que estaban dirigiéndose a la ciudad de Asís y cuando Santa Clara y sus hermanas ellas vivían en un pequeño monasterio en una capilla bautizada con el nombre de San Damiano San Damiano San Damiano estaba justo afuera de los muros de la ciudad de Asís así que no estaba protegida por los muros de Asís las hermanas estaban aterrorizadas y observamos esta hermosa imagen de Santa Clara a menudo sosteniendo el Santísimo Sacramento y nos preguntamos ¿por qué Santa Clara es siendo representada de esa forma? sosteniendo la Eucaristía ella estaba muy enferma en cama y pidió que le trajesen que sacasen el Santísimo Sacramento al muro del monasterio salió y se postró ante el Santísimo Sacramento se acostó sobre el suelo y le rogó al Señor que salvara que la salvara a ella y a sus hermanas a quienes el Señor había llamado a servirlo en su oración ella escuchó esta voz una voz similar a la de un niño pequeño que simplemente le dijo yo siempre las tendré bajo mi cuidado refiriéndose a las hermanas yo siempre las protegeré así que ahí venía este ejército todo de hombres estos saracenos preparados para el ataque y se dice que cuando el Santísimo Sacramento estuvo ahí ellos se cayeron ellos cayeron ante el Señor se tropezaron fueron detenidos por una fuerza que ellos no podían ver así que huyeron nuestro Señor en persona protegió a las hermanas muchos de nosotros que viajamos sabemos cómo es cuando uno tiene que pasar por la seguridad del aeropuerto y por más horrible que sea esa experiencia y por más maravilloso sean nuestros esfuerzos humanos para protegernos de este tipo de ataques verdaderamente que es lo que necesitamos tenemos que ser como Santa Clara que se postró ante el Santísimo Sacramento y le rogó al Señor protección cuántos de nosotros hacemos eso qué tipo de fe tenemos en la presencia real simplemente desafío a cada uno de ustedes adultos adolescentes niños si tienen la oportunidad de estar solos en la capilla no hagan esto frente a todo el mundo pero si tienen tiempo para estar a solas con el Señor póstense ante el Señor y tendrán una sensación de sometimiento total de entrega radical estarán totalmente indefensos cuando se acuesten sobre el piso boca abajo frente al Señor es una experiencia de humildad total y no podrán hacer nada sino rogarle al Señor su gracia y su ayuda esto es algo que podemos aprender del día de hoy de alguien como Santa Clara quien por el poder del Señor retuvo a los racenos a los extremistas musulmanes no por medio de su poder sino por medio del poder de Dios presente en la Eucaristía y finalmente guardando lo mejor para el último San Francisco mismo todos conocemos la historia de San Francisco cuando vino ese pequeño pueblo de Greco y quería tener una recreación de los hechos de la natividad trajo a todos los animales y recreó una nueva experiencia de Belén una cosa que a menudo no se incluye en el recuento de esa historia es que en el lugar en donde Jesús supuestamente pusieron a Jesús donde el pesebre supuestamente estaba dejaron ese lugar vacío en lo que puso San Francisco ese lugar donde había de ofrecerse la mesa así que todo el mundo estaba reunido ahí en esa mucha buena para recrear lo que había sucedido en Belén ingresaron en ese sacrificio de la misa y lo que se hizo presente ahí fue Jesús cuerpo, sangre, alma y divinidad y esta es la conexión que San Francisco había de hacer tan a menudo en su enseñanza que en la presencia real tenemos a Jesús en medio nuestro la misma manera en la que Él vino a nosotros cuando vino en su encarnación lucía como un bebé sin embargo era Dios cuando caminaba sobre la tierra lucía como un hombre igual que nosotros y exigía fe para reconocerlo como Mesías y la enseñanza de San Francisco es lo mismo que tenemos que mirar a la Eucaristía de esa manera si no tenemos fe luce como pan y vino pero con ojos de fe reconocemos a Cristo nuestro Redentor esto es lo que Él escribió y se llama sus admoniciones y su primera admonición es exhortar a sus seguidores les dijo ¿por qué no reconocen la verdad y creen en el Hijo de Dios? a diario Él se humilla a sí mismo el que vino de un trono real al vientre de la Virgen viene a nosotros en forma humilde a diario a diario desciende del seno del Padre al altar en las manos del sacerdote y al aparecerse a los apóstoles en carne verdadera de la misma manera se presentan de nosotros en el pan sagrado sus discípulos solamente vieron su carne por medio de sus sentidos corporales sin embargo lo creyeron Dios el contemplarlo con los ojos de la fe de la misma manera así como nosotros vemos pan y vino con nuestros ojos terrenales también hemos de ver y creer firmemente que es su santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero por eso nos regocijamos el día de hoy después de la misa hemos de caminar en procesión alrededor de los terrenos de WTN rindiendo homenaje a nuestro Señor en su presencia real pidiéndole su protección para cada uno de nosotros y por esta labor por este ministerio y apostolado de WTN pero de manera más importante ofreciéndole agradecimiento a él por su presencia entre nosotros estando en asombro y adoración y rindiéndole honor en su presencia real rindiéndole el honor y la gloria y la adoración que se le debe en el santísimo sacramento pues cuando decimos que creemos en la presencia real lo que profesamos es que este es el cuerpo verdadero el cuerpo verdadero nacido de la Virgen María el cuerpo que sufrió y murió en la cruz por la humanidad en la Eucaristía es Jesús cuyo costado fue atravesado y de donde fluyó agua y sangre y en la Eucaristía está Jesús quien resucitó de entre los muertos y en su cuerpo glorificado fue visto por los discípulos y tocado por ellos en especial Santo Tomás quien fue invitado a meter su mano al costado de Cristo ese fue el cuerpo ese es el cuerpo que tenemos en nuestros altares en la Eucaristía y en la Eucaristía tenemos el cuerpo glorificado del Señor quien ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre no se trata simplemente de un símbolo es el cuerpo verdadero de Cristo no muerto sino vivo vivo y verdadero que nos revive nos fortalece cuando lo recibimos en Sagrada Comunión cuando lo recibimos experimentamos el poder de su resurrección en nuestras propias vidas estamos llenos con el poder del Espíritu Santo que lo llenó a Él nos incorporamos más y de manera más profunda a su cuerpo nos volvemos como Cristo somos transformados y nos estamos con Dios quien se hizo hombre por nosotros y nos Gracias.